Bienvenidos a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria TV. En este día tenemos un invitado especial. Tenemos una persona que viene de la otra parte del mundo. Es venezolano de nacimiento, pero vive en Canadá, en Montreal. Estamos hablando con Carlos Catarí. Bienvenido, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, de Carlos a Carlos. Nuevamente te doy la bienvenida y gracias por venir aquí a compartir lo que Dios hizo contigo. Porque lo bueno de poder contar estas cosas es que no contamos la experiencia de otros, no contamos la teología hacia un tercero, sino que es la palabra haciéndose viva en cada uno de nosotros, ¿no? Exacto. Tal cual, tal cual. Es la vivencia y es el encuentro con Dios lo que hace la diferencia. Claro. Por eso, por ejemplo, pueden ver en la imagen que su camiseta dice Inexplicable, Carlos Catarí, porque es precisamente lo que tú cuentas y lo cuentas en un libro, ¿no? Sí. Y es la esencia de lo que viene. Es la esencia de tu testimonio que hoy vienes a contar hoy aquí. Cuéntanos, tú naciste en Venezuela. Sí. Nací hace 38 años en Venezuela. Tengo 9 años viviendo en Canadá. Pero, como lo digo siempre, yo no quisiera nunca que nadie se identifique con mi historia. Pero no es el caso. Claro. Yo experimenté abuso sexual desde los 5 hasta los 12 años de edad. Fue un abuso, como lo estábamos hablando, un abuso placentero. No es lo mismo... Mucha gente piensa que el abuso sexual siempre es traumático, que el abuso sexual siempre genera un cambio en el niño que va... Sí, pero es por medio de una violencia. Exacto. Entendemos a veces el abuso sexual por medio de una violencia. Violación o violación o cosas que son... Exacto. Que inmediatamente el niño se cierra y empieza a generar cambios. Y no siempre es el caso. En mi caso fue un abuso placentero, porque fue por medio de juegos, seducción, manipulación, por medio de crearme una adicción a lo que estaba sintiendo. Y una vez se me crea esa adicción, entonces allí se me engancha y pasaron desde los 5 hasta los 12 años abusando de mí. Es muy importante esto, sobre todo en el momento que estamos viviendo aquí en España y en muchos países seguramente, donde estamos viviendo acerca de la hipersexualización de los niños que no solamente llega a través de la cultura, sino ahora a través de la educación, con determinadas leyes que están hoy en día en discusión aquí en España y que de repente hay gente que lo ve como algo normal y no nos damos cuenta que detrás de esa hipersexualización hay una transformación y una deformación en el niño. La percepción, exacto. Yo no soy especialista, yo no soy psicólogo, sexólogo, nada. Pero yo estoy seguro que yo no debí haber sido expuesto a nada. Yo no debí haber sido expuesto a nada. Es muy interesante lo que dice expuesto, porque ahora lo que hacen es, a través de querer dar cierta cultura a los niños acerca del sexo, los exponen a cosas que por la edad no tendrían que ser expuestos. Estoy completamente de acuerdo. Y eso fue lo que pasó yo, porque, bueno, era un tema de abuso, porque fui abusado por parte de cuatro figuras masculinas, desde los cinco hasta los doce, ya eso a mí había despertado ese deseo de querer saber lo que los otros niños tenían entre sus piernas o lo que los otros hombres tenían entre sus piernas, querer conocer, querer desear, querer interactuar con ellos. Y se había despertado en mí un deseo sexual que yo no creo que era conveniente para un niño de cinco años. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y eso lo experimento yo de forma oculta, porque siempre se me dijo, si quieres seguir disfrutando, no digas nada. Siempre se me manejó de esta manera. O esto es un secreto. Por eso digo, si al niño se le enseñara que los secretos duelen, si a mí me hubiesen dicho que los secretos duelen, yo hubiese corrido. Cuando me decían, esto es un secreto, esto queda entre nosotros. Pero bueno, eres un niño, te pueden manipular como quieran. Y eso lamentablemente lo sabemos en todas las áreas. Adicional a esto, para continuar en la historia, ocurre algo en mí que yo considero bien importante, y es que mi papá me rechazaba, porque yo era muy afeminado. Yo siento que él había una distancia allí. Yo pienso que esa era la razón por la que él me rechazaba. Vengo de Venezuela, la cultura macho, macho. Entonces, había esa distancia allí. Hoy día la relación con mi papá es maravillosa, pero en ese momento no lo era. Al mismo tiempo, mi mamá era una mujer muy estricta, era la directora del colegio donde estudiamos, y era un colegio militar. Entonces, te puedes imaginar militar en la casa, militar en el colegio. Ellos se divorcian cuando yo tenía 7 años. A los 12 años ocurre un episodio muy fuerte con mi papá. Y es que, en un momento dado, estamos en un taller mecánico, arreglando el carro. Un hombre se acerca y lo mira a él y le dice, ah, mira, este es tu hijo, el que tiene cara de, dice otra palabrota, pero dice que tiene cara de homosexual. Cuando él dice eso, yo no respondo, porque en esa época, teniendo 12 años, uno no le responde a los adultos. Yo espero que mi papá me defienda, y él no lo hace. En ese momento, cuando vamos al carro, él me dice, ¿y por qué no le dijiste nada? ¿Por qué no le respondiste? Y yo dentro de mí dije, ah, tú piensas que yo soy homosexual? Prepárate, porque vas a conocer al más homosexual de todo lo que jamás hayas conocido. Ese deseo se presentó allí y me distancié completamente de mi papá. Como una rebeldía. Un volcán de rebeldía afloró de tu corazón. Sí, porque me sentí como más dejado. Y bueno, ya yo estaba realmente comenzando a darme cuenta de esta atracción que yo tenía y que era diferente a la que tenían los otros niños en la escuela. Ahora, qué importante, ¿no? Porque, o sea, vamos detalle por detalle, así como hemos hablado del detalle de la hipersexualización de los niños. Ahora, el detalle de lo que significa por parte de un padre de la protección de amor y la protección espiritual que le tiene que dar a su hijo, que por más que tenga un problema o una circunstancia... O lo que sea. Lo que sea. Si alguien se mete con tu hijo, defiéndelo. Exacto. Lo que sea. Porque es tu hijo. Exacto. Que cuando él se siente rechazado, va a actuar con más rebeldía. Exactamente. Y eso fue lo que me pasó. Después de ese momento, recuerdo que... Después de ese momento específico, yo recuerdo que me doy cuenta que al ver otros hombres, nada más mirándole a los ojos, ya yo podía saber si este hombre sentía o no sentía atracción por hombres e inmediatamente podíamos ir a tener intimidad. Yo tenía 12 años. Y desde los 12 años me comencé a aprovechar de este superpoder. Y de hecho en el medio se le llama Gator, que es como el radar gay. Muy bien. O sea, para los que nos están viendo, hiciste la señal de entrecomillado, ¿no? Porque parecía un superpoder, pero yo entiendo otra cosa. Pero en la radio no se vio, entonces me gustaría decir lo que... Lo dijiste en forma entrecomillada, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no era un superpoder. Y lo dijiste, claro, de un término, el radar gay. No era un líder, sino la capacidad que tienen de identificar. Dos miradas, una mirada, dos miradas, ya tú sabes que a la otra persona le gustan los hombres. Y no sabes que la otra persona es homosexual por como se vista. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de una o dos miradas y ya tú sabes que a esa persona le gustan los hombres y puedes tener relaciones con él. Y así lo hice. Y por eso, desde los 12 hasta los 15, yo desarrollé muchísima promiscuidad con hombres. Y a los 15 yo me estaba prostituyendo. Y a los 15 yo estaba recibiendo dinero en cambio de sexo. Y para mí estaba bien, porque decía, bueno, ya me gusta el sexo con hombres y aparte de eso me están dando dinero. Entonces era un negocio, si lo podía ver de esa manera. A los 16 años yo decido hablar con mi familia. Decido comentarles lo que me había pasado en la infancia y aprovecho la oportunidad para decir que soy homosexual. Hasta este momento yo pensaba que yo había nacido así. Cuando hablo con mi familia, con mi hermana, con mi mamá, mi mamá después de pedirme perdón por no haberse dado cuenta de lo que me había pasado, ella me hace una pregunta que a mí me impacta. Ella me dice, hijo, ¿y qué tal si nunca hubiese sido abusado sexualmente en la infancia? ¿Serías tú homosexual? Yo nunca me había hecho la pregunta, pero la aceptaba. ¿Por qué? Porque yo sabía que de una u otra manera, cuando ella me hace esta pregunta, yo entiendo que de una u otra manera el haber sido expuesto a tanto placer desde la infancia tenía que tener algún efecto, tenía que tener alguna repercusión en mi futuro. Entonces yo dije, bueno, es verdad. Yo entiendo que vivía la psicología, la sexología, mucha gente dice que no tiene nada que ver el abuso con la orientación, pero yo estoy hablando de mi vida. Yo entiendo que con respecto a mí, yo creo que eso me afectó. O sea, esta es tu experiencia. Esta es mi experiencia. Yo no hablo de nadie. Yo hablo de mí. Exacto. Por lo tanto... Ni generalicen ni nada. Esto es mi vida. Claro. Pero, por lo tanto, no solamente eso, sino que los expertos, los doctorados o licenciados en diversas ciencias pueden tener el conocimiento bien adquirido y sus conclusiones. Y sus conclusiones. Pero tu experiencia nadie te la puede quitar. Es mi vida, exactamente. Exacto. Lo mismo que se defiende para tener libertad de vivir como se quiere, que lo defiende muy bien la comunidad LGBT, lo mismo es para mí. Yo también, yo cuando en ese momento me doy cuenta de que quizás lo que viví en la infancia afectó mi futuro, en un momento una psicóloga me lo dijo, sería interesante que tu futuro no fuese el resultado de lo que alguna vez viviste o de lo que alguien te hizo vivir. Y en ese momento, por causa de esa comprensión y de la pregunta que me hizo mi mamá, yo decido cambiar. Yo quiero cambiar. Y ahí hay un monstruo que se creó. Yo decido que no quiero que me gusten más los hombres, quiero que me gusten las mujeres. Esto... Hay algo que yo leí dentro del resumen de cosas que me llegó para poder entrevistarte, era que tú no eras feliz. Y teniendo en cuenta que yo me acuerdo cuando irrumpió el mundo gay, y cuando irrumpió, siempre lo hubo, pero cuando irrumpió esta nueva forma, se decía que el mundo gay se asociaba con la felicidad. Y tú no eras feliz. Yo diría que fui feliz en felicidad real, fue por ahí como a los 16 años cuando descubro que existe el ambiente LGBT. Cuando descubro que hay gente que siente como yo, que me reciben, que soy, que formo parte de ellos, que puedo, soy libre para soltar mis plumas como quiera y nadie me dice nada, me siento en familia. Realmente yo sentí que pertenecía a un grupo, que no era más un bicho raro como me sentía cuando estaba en mi escuela con los compañeros de clase. El tener ese sentido de pertenencia, el comprender lo que era la bandera en ese momento, la banderita era como, ah, yo decía, donde había una banderita, decía, ellos son de los míos. Entonces, sí realmente hubo esa felicidad de ir a las discotecas, de sentirme libre, de ser yo mismo, de tener amigos, de no sentirme juzgado, sí hubo esa felicidad. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Todo tiene su lado bueno, todo tiene su lado malo. Hay cosas muy oscuras que pasan en la comunidad LGBT y también en la iglesia, y también en las empresas, y también en el gobierno. Entonces, con respecto a ese punto de haber descubierto lo que fue la vida LGBT en ese momento, realmente fue un espacio seguro para mí. Yo me sentía muy rechazado y cuando llego allí, me siento en casa. Sin embargo, nada, y eso lo explicaré más adelante, pero nada, ninguna identidad que podamos tener en esta tierra se compara con la identidad que tenemos en Cristo Jesús, la identidad de hijo. Esa identidad es superior y desvanece todas las otras. Pero sí, realmente, en ese momento sí fui feliz, pero luego cuando yo entiendo lo que me pasó y empiezo a cambiar y empiezo a luchar por no querer que me atraigan los hombres, allí sí pasó realmente un infierno porque siento placer con hombres, pero ¿qué tal si yo nunca hubiese estado con ellos en la infancia? ¿Qué sería esto? Entonces, sentía que si me aceptaba, le estaba dando la razón a los que me abusaron. Por lo tanto, me enfoco en cambiar, pero no me gustan las mujeres. No siento ninguna atracción por mujeres. Entonces, ¿cómo es que voy a lograr cambiar? Se convirtió que yo en un infierno que lo único que hizo fue aumentar mi deseo de cambio. Por un lado, no lograba aceptarme, por otro lado, no lograba cambiar. Yo sé que si lo que yo viviera fuera algo único, no hubiesen más de 12.000 personas que me han escrito pidiendo ayuda después de que yo expliqué, después de que compartí este testimonio. Lo que pasó luego es que me enfoco en eso, me enfoco en que me gustan las mujeres. Tengo una novia, la pobrecita le fui infiel con muchos hombres. Tenía yo un rollo ya en mi cabeza, me quería suicidar. Y en ese momento fuimos a ver una película y la película es La Pasión de Cristo. La famosa película de Mel Gibson. Hasta la fecha yo no sabía nada de Jesús. Yo era católico, no practicante y realmente no entendía nada de absoluto. Yo me burlaba de Dios, yo me burlaba de Jesús, yo creía en la sopa de Darwin, en la evolución, en el Big Bang. Esa era mi fe. Cuando llego allí a La Pasión de Cristo, nadie me lo explica. De hecho, yo pensaba que La Pasión de Cristo era un apasionado por sus mujeres y era una película de Jesús con sus romances. Bueno, tú que vives en Monreal, había una película llamada Jesús de Monreal que precisamente hablaba de que Jesús se bajó en la cruz a tener relaciones sexuales. Un montón de cosas. Si la película hubiese sido eso, para mí hubiese estado bien porque yo no entendía nada, yo no sabía nada. Hoy día sí entiendo que era La Pasión de Jesús por su esposa, la iglesia. Hoy día lo entiendo, sí. Pero en ese momento no sabía nada. De hecho, la persona que nos vendió los tickets, porque no había más tickets, era alguien que le había sobrado, nos dice, mira, y ustedes son cristianos. Y yo le dije, ¿qué es eso? Yo no sabía nada. Y la que era mi novia le dice, no, somos católicos. Y yo le digo, ah, sí somos católicos. Yo no entendía nada de nada. Cuando entramos a la película, yo entiendo inmediatamente, a medida que se desarrolla la película, yo comprendo que Él había hecho eso por mí. Nadie me lo explicó, pero yo comprendí que Jesús había hecho eso por mí. Y allí se despierta en mí el deseo de responderle. Y comienzo a caminar, a decirle a la gente que tienen que ver la película hasta que consigo a una vecina, Dulce García, quien me explica que lo que yo vi en esa película fue verdad. Era la primera persona que me decía que lo que yo vi allí fue verdad. Y ella me explica la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en tres horas y me hace ver a Jesús por toda la historia. Y pocos días después yo tengo mi conversión, tengo mi encuentro con Dios. Y allí mi mente se abre y comprendo que lo que estoy leyendo en la Biblia es verdad. Es la convicción que da el Espíritu Santo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente mi vida, yo sé que mucha gente tiene un encuentro con Dios y la vida le cambia, pero no fue mi caso. Yo tuve un encuentro con Dios y mi vida fue peor. ¿Por qué? Porque en lugar de aprender más acerca de lo que Jesús había hecho por mí y de la cruz y de la resurrección y del amor de Dios, lo que hice fue entrar en una iglesia donde se me puso fue imposiciones. Sí. Y normas. Permíteme, porque hemos hablado antes acerca de esto y esto es muy importante aquellos que están pastoreando una iglesia, aquellos que tienen la gracia que Dios los puso por obispos y pastores de la Grey, prestar atención porque a veces ponemos el énfasis en cosas secundarias y no en lo principal. Totalmente. Si hubiese sido la historia completamente diferente, si yo hubiese, en lugar de enfocarme en qué cosas tenía que cambiar o dejar de hacer, sabiendo muy bien que la palabra lo dice, el poder del pecado está en el mandamiento, si en lugar de enfocarme en dejar el pecado me hubiese enfocado en lo que Él ya había hecho por mí, que Él había perdonado mi pecado, que Él había borrado mi pasado, que me hubiese dado una nueva naturaleza, que me hubiese dado su mente, si me hubiese enfocado en eso la historia hubiese sido diferente. Pero, ¿qué pasa? Se me pone en las imposiciones, me enfoco en dejar de pecar y el pecado se despierta con más fuerza. Claro. Era más importante el legalismo que la gracia. Que la gracia, exactamente. Entonces, yo me doy cuenta que no puedo, empiezo a comprender muchos versículos de forma errada y eso lo explico en detalle en el libro. El haber comprendido versículos de forma errada me ató más al pecado que el mismo pecado en sí. El Romano 6.6 lo dice, el Señor rompió el poder del pecado en nuestra vida. Sí. Tú nombraste el libro y recién en pantalla estaba precisamente, habían puesto en realización la tapa del libro que tiene por nombre inexplicable y que obviamente se puede conseguir en Amazon. Sí, en Amazon y creo que en la librería de ustedes. En la librería de los olivos. Aquí en España o a través de la web. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En el libro yo explico mucho acerca de cómo el haber comprendido versículos de forma errada me ató más al pecado que el mismo pecado en sí. Yo pensé que toda mi vida yo tenía que luchar con la naturaleza pecaminosa. Yo pensé que el aguijón de mi carne en el caso de Pablo era una cosa y en mi caso era la homosexualidad indeseada y que tenía que luchar con eso toda mi vida. Yo creí que siempre iba a tener una concupiscencia que me iba a llevar al pecado. Un montón de cosas que había creído mal y por creerlas mal me encontraba atado cuando Jesús ya me había hecho libre y yo no lo sabía. ¿Qué pasa? Pasé tres años en esta iglesia, salgo de allí porque mi hermana muere en un accidente, me molesto con Dios, me voy al mundo. Decido abrirme a una relación. En esa relación estoy durante siete años con un muchacho. Yo pensé que ya, dije yo, bueno, por lo menos estoy con uno solo, vengo a la iglesia porque me cambié de iglesia, me fui a una iglesia de cinco mil miembros donde yo entraba y salía y nadie me veía. Entonces dije, doy el diezmo, vengo a la iglesia, estoy con uno solo, por lo menos algo de esto tiene que ayudar en mi... Estabas en una doble vida. Exactamente. Pero en tu mente decías por lo menos tratando. Con algo, o sea, en tu mente argumentabas de manera que es tu conciencia. Exacto. Y al mismo tiempo pasaron todos esos años y yo todos esos años seguí yendo a psicólogo, fui psicólogo durante siete años, hice algún material de terapia de conversión, terapia de cambio que yo hoy día considero que lo que hizo fue aumentar en mí el deseo de cambiar y me reforzaba el sentimiento de incapacidad que yo tenía para cambiar. Entonces, por eso yo no recomiendo las terapias de cambio. No las recomiendo. Yo recomiendo más bien la identidad en Jesús, el comprender tu identidad realmente en Jesús y de ahí sí tú puedes ir a trabajar las áreas de tu alma, de tu mente, de tu pasado, de tu trauma, pero lo haces de una identidad restaurada. Tú dijiste que hace unos minutos que cuando tú veías la banderita tú te sentías identificado que eran de los tuyos y dijiste más adelante voy a explicar lo de la identidad y ahora tienes otra identidad. Te identifica otra cosa. Total. Pero cómo llega a esta identidad es importante. La relación se acabó después de siete años. Allí yo me acepto gay cristiano en ese momento. Estoy hablando del 2014. Es decir, yo pasé por tres fases. Yo fui ateo, homosexual, después fui un cristiano que luchaba con la homosexualidad y luego el último año antes de mi verdadero encuentro con Jesús yo me acepto gay cristiano. yo acepto esta teología inclusiva, el cristianismo inclusivo que está más enfocado en alinear la palabra a lo que sientes que lo que sientes a la palabra. Todavía estabas viviendo en Venezuela. No, ya estoy en Montreal. En Montreal. Tenemos que entender y si me permites explicar lo que significa Canadá. Canadá es un país muy liberal donde esto que tú estás contando y que nosotros estamos viviendo esta realidad que estamos viviendo aquí en España en Canadá se vive hace muchos años y sobre todo yo viví en Canadá en los años 90 y ya había algo fuerte sobre esto pero desde que está Justin Trudeau como primer ministro de Canadá esto ha explotado y hace varios años ya creo que es el segundo mandato que tiene entonces esto ha explotado de una manera muy grande. Es completamente libre que seas lo que quieras ser y vivir como quieras vivir y punto y que nadie te diga nada y No, que nadie te diga nada no el que te dice algo le cae el peso de la ley que es diferente Por eso yo le digo y yo lo voy a decir acá por eso yo le digo a los pastores no hables del tema no hables de la homosexualidad te puedes meter en problemas pero si tú hablas de mí si tú hablas acerca de que conociste a un muchacho que era homosexual y tú cuentas acerca de un testimonio no hay nada que te prohíba a ti hablar de un testimonio no hay nada que te inhiba a ti hablar de la vida de otra persona y me pueden utilizar de ejemplo las veces que quieran yo no hablo tampoco de homosexualidad yo hablo de lo que yo viví como homosexual yo estoy convencido el que quiera ser homosexual y vivir libremente él no necesita ningún él no necesita mi mensaje él necesita ese del amor de Dios y la presencia de Dios y un encuentro cara a cara con la verdad y esa verdad es Jesús ya después el espíritu convence de pecado y lleva la verdad y es el que hace libre la verdad es la que hace libre entonces ok yo me acepto como gay cristiano camino en ese tiempo unos meses pensando que yo ya finalmente había hecho las paces con lo que yo era y lo que sentía y lo que creía pero era mentira porque se había atado a la pornografía a los encuentros sexuales a todo cualquier tipo de cosas hasta que en un momento dado porque hablaste de algo que sacaste una palabrita que va asociado a todo este mundo que es la pornografía no puedo decir que todo el mundo pero el consumo de pornografía homosexual es altísimo altísimo en todas las personas que conozco aunque sé que también el mundo heterosexual es un caso fuerte pero tiene que ver con la hipersexualización de niños en muchos casos en gran cantidad de casos deriva en la pornografía y hoy día sabemos que lo que era pornografía en los años 60 hoy día es libre consumo en las redes sociales entonces ok tengo estaba en Perú en un momento dado del año 2014 y me encuentro con una pareja cristiana que era la primera vez que yo veía gente de este calibre ¿a qué me refiero? Yuiri Chobrio de Veda y Leonardo Veda ellos no estaban evangelizando pero cuando ellos hablaban uno veía la presencia de Dios en ellos tan fuerte tan fuerte era una cosa que se les salía era tan fuerte que a pesar de yo estar completamente perdido yo los veo a ellos y yo le digo al Señor yo digo ellos te conocen yo no te conozco como ellos te conocen yo quisiera conocerte como ellos te conocen es decir la presencia de Dios en ellos fue lo que me impactó en ese momento no importa cuan perdido yo estaba la presencia de Dios en ellos y esto se lo digo ¿por qué? lo digo ¿por qué? porque muchos padres necesitan llegar a ese punto si quieren impactar la vida de sus hijos muchos pastores muchas personas evangelistas si quieren llegar a impactar vida a veces a veces las palabras sobran cuando la presencia de Dios está allí y eso era lo que ellos portaban entonces eso mismo impactó saber que había gente que conocía a Dios en otro nivel y recuerdo que meses después estoy de nuevo en Canadá estoy viviendo con la familia Castro Pacheco que es una familia venezolana que me recibe allá porque yo había perdido todo y en una conversación en una reunión de fin de año estoy hablando con un amigo de la familia con Luigi y este amigo me dice una frase que ahí cambió algo él me dice Carlos el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su salvador pero no como su Señor cuando él me dice eso yo siento el amor de Dios allí buscándome diciéndome yo quiero ayudarte pero tú no me dejas porque el Señor de tu vida eres tú no soy yo yo no podía creer que Dios viniera a hablarme en ese momento a través de él porque me encontraba si había llegado a puntos bajos en mi vida ese mes de diciembre 2014 fue lo peor lo peor de lo que puede haber jamás hecho y allí en lo peor de mi pecado su amor me cubrió y ese amor fue irresistible por eso días más tarde yo recuerdo que dije Señor ¿sabes qué? se acabó si me cambias o no me cambias si voy a ser homosexual asexual heterosexual ya no me importa nada de todos modos echar a perder mi vida quiero seguirte conviértete en mi Señor era la primera vez en mi historia en la que yo rendía este deseo de cambiar que hasta la fecha tenía 15 años 4 años antes de ser cristiano 11 años siendo cristiano pidiéndole a Dios que me cambiara y no había pasado nada ese día yo le dije ya no me importa si me cambias como los amigos de Daniel cuando fueron lanzados en el fuego ardiente si nos salvo o no nos salvo él sigue siendo Dios o sea ese punto de poner a un lado mi vida solamente para seguirlo abrió una ventana grandísima ¿por qué? porque yo no sabía que mi deseo de cambiar la atracción por el mismo sexo era tan fuerte que se había convertido en un ídolo yo no buscaba a Dios por quien él era yo buscaba a Dios para que me cambiara entonces sabemos que donde hay ídolos difícilmente Dios trabaja y muchas veces pensé que era honorable querer cambiar que era lo que Dios me pedía aparte los pastores me decían honra la palabra tienes que honrar la palabra no había manera que yo pudiera hacerlo porque mi ídolo era mi vida cuando yo la por eso el Señor Jesús dice el que quiera guardar su vida el que quiera guardar su vida la perderá el que la pierda por causa de mí la encontrará todo el tiempo que pasé enfocado en mi vida la perdí pero cuando la puse a un lado para enfocarme en él la encontré tres días solamente tres días después ocurrió un milagro que explico a detalle en el libro no voy a tener tiempo hoy como de repente lo que me gobernaba y el deseo por hombre desapareció viví como una especie de liberación viví un milagro pero el asunto y esto no fue una imposición de nadie de nadie de nadie eso se pasó solito el Señor y yo en mi habitación y ya a las tres de la mañana el asunto es que este milagro ocurre cuando ya no se trata de mi vida cuando ya no me importa de hecho me llegó cuando ya no lo buscaba por eso dice él haz del Señor tu deleite y él dará los deseos de tu corazón yo todo el tiempo estuve enfocado fue en los deseos de mi corazón nunca en él cuando hice de él mi deleite y me enfoqué en conocerlo entonces él hizo pero hay un detalle también sí, yo viví un milagro pero sabemos que el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto vivió más milagro que nadie y cuando estaban del otro lado en sus corazones volvieron a Egipto porque no habían cambiado la forma de pensar deseaban las cebollas y el porro de Egipto y la esclavitud que tenía en Egipto exacto entonces sí luego de ese milagro que yo vivía hace siete años yo no me hubiese enfocado en la renovación de mi mente yo hubiese vuelto atrás porque la verdadera continuidad de un milagro se encuentra en la renovación de la mente y esto es muy importante no solamente porque tú dijiste esta es mi experiencia pero esta es la experiencia para todos vengas del mundo que vengas sea del homosexualismo sea del hipersexualismo sea de la droga sea del alcohol sea del vicio sea del dinero sea de lo que sea lo que sea el Señor dice renovados en el espíritu de vuestra mente amén y eso fue lo que lo que me enfoqué y de hecho todo el libro está enfocado en eso todo el libro es renovación de la mente como tuve que yo comenzar a profundizar en la palabra para comprender lo que Él realmente había hecho por mí uno de los puntos más importantes y es donde yo hago fuerza pero bastante es en el haber comprendido correctamente la cruz yo siempre pensé que en la cruz Él había perdonado mi pecado pero que me había dejado como una lista diciéndome no vayas a hacer esto de nuevo acuérdate que te perdoné de esto entonces yo lo que hacía era meditar en mis pecados meditar en mis pecados y el meditar en mis pecados me llevaba a cometerlos de nuevo resulta que un día leyendo la palabra en Hechos 26 y 18 donde el Señor Jesús le habla a Pablo de que lo llama para que traiga a la gente del poder de Satanás a Dios y para que reciban perdón de pecado y herencia con los santos allí pongo los ojos en la palabra perdón y perdón en griego es afexis y quiere decir perdonados dejándolos como si nunca hubiesen hecho lo que hicieron cuando yo entiendo eso es como si Dios me estuviera diciendo yo nada más quiero que aceptes que te dejes tan limpio como si tú nunca hubieses hecho nada en tu vida de hecho Él dice que Él toma los pecados y lo tira en el fondo de la mar y no permite que vaya a pescar nadie ahí dando es una alegoría diciendo que ni Él ni nadie tiene la autorización de volver a remover eso y sacarlo a la luz y eso o sea el punto es saber que nada puede ser sacado a la luz pero cuando entiendo acá que Él me dejó como si yo nunca los hubiese hecho o sea como si yo nunca hubiese hecho nada quiere decir que cuando yo acepto eso quiere decir que yo nunca me he acostado con hombres yo nunca la realidad es que yo me acosté con más de 600 hombres durante toda mi vida si yo quisiera hacer memoria tengo mucha memoria pero Él me dice no hagas memoria porque tú nunca has estado allí no porque nunca haya estado sino porque Él tomó todo y me dejó como tan limpio como Él ese nivel de limpieza que Él me estaba dando por la cruz yo nunca lo había entendido claro es la comprensión de 2 Corintios 5 cuando Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es o sea esto es entrar en comprender la verdadera dimensión de ese pasaje y más aún nueva criatura es y aquí está otro punto súper fuerte y esto explico a fondo en el libro esa nueva criatura quién es esa nueva criatura cómo está hecha esa nueva criatura yo pensé que esa nueva criatura era hecha con la misma material con la misma sustancia que la anterior pero hoy día entiendo que no es así esa nueva criatura fue hecha con la naturaleza del Padre primera de Juan 3.9 dice el que es nacido de Dios no practica pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios la simiente de Dios en griego es esperma y sabemos que esperma es su genética Dios me está diciendo allí tú naciste de nuevo de mí con mi genética tú tienes mi naturaleza tú no puedes producir pecado desde tu espíritu nacido de nuevo desde tu nueva criatura no tienes la capacidad de hacer lo que alguna vez hiciste entonces en la cruz te dejé no sabes cuántos hay que están escuchando que seguramente están necesitando independientemente de lo que sea de lo que sea están necesitando entender esta realidad de su vida espiritual que ahí está la clave está todo si podemos comprender como lo comprendí yo que en la cruz él me dejó como si nunca hubiese hecho nada y en la resurrección en medio de una nueva naturaleza que no me permite ir a cometer lo que alguna vez hice entonces soy libre la libertad está en la cruz y en la resurrección por eso dice conocerán la verdad y la verdad les hará libres si no eres libre es porque te falta verdad por conocer no es porque tienes que seguir luchando una vez tú entiendes la cruz y la resurrección y no estamos hablando de un conocimiento intelectual sino una revelación identidad identidad y la identidad no se siente y esto lo he explicado yo 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 no me siento nueva criatura yo no me siento perdonado yo no siento que tengo su mente yo no me siento que soy uno con él en el espíritu yo lo sé yo soy canadiense nacionalizado y yo no me siento canadiense yo no lujo canadiense yo no pienso como canadiense pero el documento dice que yo soy canadiense y la autoridad dice que yo soy canadiense lo mismo con la palabra yo no siento que soy una nueva criatura yo no siento que soy perdonado pero el documento dice que soy perdonado dice que soy una nueva criatura y la autoridad que es él lo refrenda entonces yo no vivo por lo que siento sino por fe en lo que creo allí está la libertad la libertad está en vivir dándole más valor a lo que él dice que a lo que podamos sentir no es poner en cuestionamiento la palabra por causa de lo que siento sino poner en cuestionamiento lo que siento por causa de la palabra y vivir en esa realidad claro como que lo que siento no es la verdad la verdad es la palabra el mundo vive por lo que siente y por eso vive en toda esta libertad en la que están viviendo por eso dice no somos como los sensuales los sensuales no tiene que ver con la sensualidad sino con lo sensorial los sentimientos exacto o sea la sensualidad hoy en día la asociamos con el erotismo y no es así no es exclusivo del erotismo sino que incluye todo lo que tenga que ver con los sentimientos de hecho sentimientos de inferioridad sentimientos de depresión sentimientos de de rechazo de rechazo lo que sea entonces nosotros no vivimos por lo que sentimos no somos como los sensuales sino que vivimos por lo que dice la palabra amén y ese punto por ejemplo yo en el libro también doy herramientas sobre cómo manejar las tentaciones cómo manejar los recuerdos del pasado cómo manejar todo eso para vivir en victoria para revivir de hecho el objetivo del libro es ayudar a la gente a descansar porque están cansados de luchar a descansar en lo que él ya hizo entonces ¿qué pasa? cuando llega una tentación a mi mente la palabra dice en Galatas 5.16 anda en el espíritu y no cumplirá los malos deseos de la carne dice que tendrá deseos siendo cristiano habrán deseos y el deseo no es un pensamiento el deseo es una cosa que parece que te gobierna por dentro y que quiere llevarte a hacer el mal pero él te dice si tú te mantienes en el espíritu no vas a cumplir ese deseo entonces digamos que yo estoy en mi día a día y me llega un deseo de ver pornografía un deseo de volver al pasado en ese momento yo lo que hago es decirle a la carne lo hago así bien práctico yo le digo carne eso que me estás proponiendo yo nunca lo he hecho porque él me dejó como si yo nunca lo hice segundo de mi nuevo espíritu eso no se produce así que te callas claro ¿ahí qué hice? nada más descansé en lo que él ya hizo por mí ahí yo me estoy poniendo el escudo de la fe descansando en lo que él ya hizo por mí y todo dardo encendido del enemigo se apaga porque nada tiene victoria ni la carne ni el mundo ni el pecado ni Satanás nada tiene sobre la vida en el espíritu exacto esos dardos encendidos tienen que ver con lo que pueden decir los demás con lo que puede venir a tu mente e incluso con lo que pueda aflorar de tu corazón de la misma carne te lo puede producir exacto entonces ahí es donde tomamos el escudo de la fe con el cual apagamos esos dardos de fuego que no son otra cosa que flechas incendidas que quieren incendiar nuestra alma y el punto importante el escudo de la fe no es creer en Dios la gente cree en Dios y mucha gente mucha gente cree en Dios y vive en mal el escudo de la fe es creerle a Dios no es lo mismo creer en Dios no cambia nada creerle a Dios cambia todo cuando tú le crees que realmente él te perdonó y que borró tu pasado y que te hizo de nuevo y que te dio su naturaleza y que te sentó en los lugares celestiales y que tiene su mente y tiene su espíritu que eres hecho según su justicia y santidad y tú crees eso tú te pones el escudo y que viene contra eso nada eso es lo que la Biblia también dice someteos a Dios resistid al diablo y este huirá de vosotros amén y esa para mí es la verdadera libertad yo no lucho yo hoy día yo no estoy en una lucha yo hoy día vivo descansando en lo que él ya logró por mí y eso le da gloria porque lo único que estoy haciendo es creyéndole a todo su esfuerzo no se trata de la fuerza de mi fuerza de voluntad se trata de las fuerzas de su voluntad de lo que él en su fuerza de voluntad logró para que nosotros descansáramos por eso él es nuestro Shabbat es nuestro descanso es nuestro reposo y poder darle gloria solamente creyéndole es lo que nos hace héroes de la fe es lo de todo el capítulo de héroes de la fe gente que le creyó a lo que él decía independientemente de lo que veían o sentían y creo que llevar a la gente a poder descansar en esta posición para mí ha sido un privilegio porque hasta la fecha he visto muchísimas vidas transformadas cientos de vidas transformadas como lo dije millones han visto lo que he compartido miles me han escrito y por lo menos de algunos doscientas personas que el día que dejaron de enfocarse en cambiar para enfocarse en conocerlo y en creerle a todo lo que él había hecho terminaron viviendo libertad solamente por creer la verdad claro y volviendo a tu testimonio después de todo este proceso vives esa libertad de tal manera que bueno como dice deleítate a sí mismo en el Señor y él concederá las peticiones de tu corazón y me contaste acerca de tu esposa sí realmente yo no sentía y esto es importante decirlo yo no sentía ningún tipo de atracción sexual por una mujer y lo he dicho con respeto para mí una mujer y una silla sexualmente era lo mismo yo no sentía nada nada no había nada en la medida en que solo me enfoqué en él y en conocerlo a él entonces él fue respondiendo todas las preguntas que había en mi corazón todo no hubo nada que no quedase respondido y en ese proceso un buen día la atracción por la mujer aparece eso lo explico en más detalle no lo puedo explicar acá porque sería muy alto nivel entonces no puedo hablar de ese tema pero él me muestra cómo yo sí iba a poder tener una relación con mi esposa iba a poder dar placer y todo esto lo veo y yo dije wow entonces yo quisiera Señor que si esto llegue a ocurrir pues estoy abierto y tres años después él me dijo te voy a dar a alguien que tiene su identidad en mí y que va a saber reconocerme a mí en ti y al mes conocí a mi esposa y cuando la conocí yo todavía seguía como un poquito cerrado al tema del matrimonio y yo dije en mi mente dije yo si a esta muchacha que me están poniendo frente a mí yo le voy a lanzar todo mi testimonio yo le voy a decir que yo fui homosexual que me acosté con un hombre que vi pornografía durante 20 años para que no se interese mucho en mí porque yo estaba cerrado y resulta que ella en su mente dijo lo mismo dijo ay este hombre capaz se va a enamorar de mí entonces yo le voy a yo voy a mantener mi posición para que él no quiera nada entonces resulta que cuando yo le cuento mi testimonio le digo que todo cambió el día que Jesús se convirtió en mi verdad en mi esposo en el amor de mi vida en mi realidad en mi Señor en mi todo ella me dice ah que interesante porque yo viví lo mismo cuando mi vida fue un desastre le entregué mi corazón a él y él se convirtió en mi todo allí me enamoré de Jesús en ella conectamos en el espíritu y cuestión de dos meses nos comprometimos y a los dos meses y medio nos estábamos casando porque fue una un yo quería ya yo no quería yo no la quería a ella para estar casado yo la quería a ella para compartir mi vida y a ella no le importó mi testimonio por cierto ni le interesó me dijo a mí tu testimonio hace 6 años eso no me interesa me interesaba era conocer cómo estabas caminando tú con Dios hoy me dice mucha gente tiene testimonio 10 fueron los leprosos que Jesús sanó pero uno se lo volvió yo quiero saber cuál era tu relación con Dios hoy eso es lo que me interesaba yo sé que Dios hace milagros y que Dios transforma pero la gente después de los milagros no siempre sigue caminando con él y eso es lo que me interesaba saber si tú tenías una relación viva con hoy él y eso fue mi garantía para estar contigo que interesante que interesante que importante verdaderamente el testimonio de que la vida Dios la cambia no el esfuerzo humano no el esfuerzo humano porque bien dice que nuestras justicias delante del Señor son como trapos de inmundicia total entonces nuestro esfuerzo nuestra dedicación nuestros buenos deseos no son otra cosa que trapos de inmundicia lo importante es nuestra negación y nuestra sumisión al Señor y ahí él hace la obra y ese y ese y ese y ese y ese el enfoque yo he estado en lo que he estado haciendo acá en España aparte de compartir acerca del libro he estado dando formaciones sobre cómo tratar cómo ayudar a personas o sea desde la posición de líderes de pastores cómo ayudar a personas dentro de la iglesia que están luchando con esta con esta situación que no se sienten como siendo homosexuales que quieren una vida diferente que no logran aceptarse que no logran cambiar a los pastores digo llévalos a la crueldad de la resurrección llévalos a esa realidad no una terapia específica no no porque el problema no es sexual ellos están luchando ellos piensan que la lucha es sexual la lucha no es sexual si eres cristiano tu lucha no es sexual tu lucha es de fe claro pero esa misma terapia de fe por decirlo de una manera es para aquel que tiene problemas para salir de la droga para todo para salir del alcohol para salir de la depresión para salir o sea no nos tenemos que enfocar en la problemática nos tenemos que enfocar en la cruz de cristo amén amén porque yo les digo si tú te enfocas en las tinieblas se hacen más oscuras pero si te enfocas en su luz su luz echa fuera las tinieblas su luz las tinieblas ni siquiera resiste a su luz entonces tú te enfocas en que una persona comprenda cuánto Dios le ama cuánto Dios se reconcilió con esa persona cuánto borró su pasado cuánto quiso transformar la naturaleza hacerlo de nuevo ser uno con él y lo llevas a esa verdad la persona se rinde y allí entonces se somete a la verdad del señor y bueno y las vidas son transformadas por fe en lo que él ya hizo por amor y las tinieblas terminan retrocediendo yo le digo a los muchachos los muchachos me dicen Carlos mira tengo tres semanas sin caer en pecado yo digo ay no hagas eso no cuentes no cuentes cuántos días no has caído en pecado vas a caer más bien enfócate en contar cuántos días tienes creyendo en la verdad claro y disfrutar del señor mira yo aprendía esto es algo personal yo aprendí a disfrutar de Dios amén a disfrutar yo me crié sin padre perdí mi padre cuando yo tenía ocho años entonces crecí sin padre y crecí con esa con ese vacío no no sabía que era pero pero uno lo tiene exacto el día del padre para mí era como me sentiría como Adán en el día de la madre exacto entonces crecí con ese vacío de repente yo veía iba al colegio y las reuniones con los padres iba mi madre mi padre no estaba estaba como asimilado pero había un vacío que no lo sabía y cuando conocí al señor comencé comencé a tener una relación con Jesucristo con el Espíritu Santo pero el hecho de acercarme a Dios como padre me costaba porque había eso no sabías de eso entonces hasta que un día comencé a a tener y él se me reveló como mi padre revelar significa quitar el velo que no te deja ver comprender entonces él me reveló como mi padre y a partir de ese día empecé a disfrutar amén deleítate deleitarse es bueno no sé qué es la comida que más te gusta a ti a mí como crecí entre Argentina y Uruguay el asado entonces a mí me pones un buen asado y yo no como por obligación yo lo disfruto lo disfruto claro entonces de la misma manera y doy esto como ejemplo aprendí a disfrutar de estar con Dios no oro porque tengo que orar voy a la presencia de Dios porque disfruto exacto no voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia tengo que cumplir voy porque disfruto de ir a adorar y estar con los hermanos no leo la palabra porque tengo que hacerlo disfruto de estar en la palabra amén porque me empapo de lo que Dios quiere de mí de lo que Dios me quiere decir amén entonces en la medida que aprendamos a disfrutar de él ya no vivimos por la ley en los momentos en que más yo he disfrutado de él he recibido las mejores explicaciones de la palabra de su parte he recibido revelaciones acerca de mi vida acerca de él acerca de su verdad acerca de su corazón ha sido una una bendición y es exactamente lo que estás diciendo yo yo no paso tiempo con él porque hay que pasar tiempo con Dios yo paso tiempo con él porque sé que él me ama y que no hay nada no hay nadie nadie nunca me va a amar más que él como de mucho de hecho una vez se lo pregunté le dije señor pero es que de verdad de verdad tú me amas tanto así es que tú de verdad me amas y estaba yo en el momento de la adoración en la iglesia y le hago esa pregunta y el señor me dice es como que descarga el pensamiento eso es importante cómo sé que Dios me habla precisamente Dios te habla a tu espíritu y siempre está de acuerdo con la palabra siempre y en ese momento él me dice aún sabiendo todo lo que ibas a hacer durante toda tu vida aún antes de haberte creado ya sabiendo todo lo que ibas a hacer durante tu vida aún así el padre decidió crearte el hijo decidió perdonarte y espíritu santo yo decidí venir a vivir en ti solo por si tienes dudas de cuánto te amamos claro yo digo nadie me ama como tú entonces en ese descubrir cuánto él me ama yo nunca me enfoco en amar a Dios nunca 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 yo siempre me enfoco en cuánto Dios me ama porque es su amor por nosotros ese es el primer amor que nos amó primero pero la Biblia también nos dice que el amor es como un espejo exacto entonces nosotros el espejo refleja la luz que recibe exacto y nosotros amamos como reflejo del amor que él nos da exacto entonces por eso dice cuando amamos a Dios no podemos decir que amo a Dios sino amo al prójimo porque estaría mintiendo estaría mintiendo porque si amo es porque reflejo el amor y el amor de Dios no hace excepción o no se sectoriza entonces amo a Dios porque él me amó primero y ese amor me lleva a amarlo a él y amar a todos exacto y eso es volver al primer amor al volver a saber que él te amó primero aún sabiendo todo lo que ibas a hacer y habías hecho entonces el saber que él me ama y que nada me separa de su amor por mí me hace buscarlo pasar tiempo con él disfrutarlo amar al prójimo y es allí donde yo conseguí como esa clave de la relación e incluso en el libro también busco llevar a la persona a esa relación el libro de verdad que no es poco lo escribí yo pero está es un ayudo muy grande el libro es inexplicable de Carlos Catarí que lo pueden encontrar en la librería de los olivos y en Amazon y bueno ahí es donde este testimonio lo cuentas pero no solamente el testimonio sino las claves de la vida espiritual y la renovación de la mente y de renovación de la mente que te llevaron a tener esa esa libertad que hoy estás disfrutando porque la libertad se disfruta y lo pongo así si yo no hubiese renovado mi mente jamás me hubiese podido haber casado con mi esposa imposible imposible pero yo me casé con mi esposa y el día de mi matrimonio yo me consideraba virgen yo me consideraba 100% virgen ¿por qué? porque él me había dicho que él me había perdonado dejándome como si yo nunca había hecho nada entonces yo era virgen que me importa lo que diga la gente el pasado el diablo la carne yo a mí me importa lo que él dice y en esa posición de virgen fui al matrimonio solo Dios puede hacer eso pero lo único que él desea es que le creamos que creamos a lo que él dice por encima de lo que pensamos que interesante que bueno Carlos sinceramente muchas gracias por este tiempo venir y contarnos tu experiencia y la enseñanza espiritual que nos da esta experiencia y precisamente también la enseñanza al pastorado al liderazgo de la iglesia de cómo tratar con el pecado en general que no es con las leyes la ley mata el espíritu vivifica el espíritu vivifica amén muchas gracias gracias que Dios te bendiga gracias a ustedes por habernos acompañado nos despedimos de los amigos de Solidaria TV y de Radio Solidaria que Dios les bendiga y de la ley mata y de la ley mata y de la ley mata